Mi madre Me abraza como a un niño, me besa con pasión Mi madre es pequeñita, igual que una violeta Lo dulce está en su alma, el llanto en el adiós Es dueña de mis sueños, aunque no soy poeta Los versos a mi madre me los inspira Dios Qué linda que es mi madre, qué suerte es tenerla Que hay dichoso al verla, feliz en el hogar Radiante de alegría, al lado de sus hijos Cuidando sus nietitos, qué santa que es mi madre Bendísela, sí, bendísela, Señor Mi madre es una rosa de pétalos ajados Que guarda su perfume muy junto al corazón Viviendo nuestra angustia, no sé lo que ha llorado Por eso al mencionarla, me embargo de emoción Mi madre como un cromo de mágica paleta Canción, dolor, ternura, de todo hay en su voz Es dueña de mis sueños, aunque no soy poeta Los versos a mi madre me los inspira Dios Qué linda que es mi madre, qué suerte es tenerla Y qué dichoso al verla, feliz en el hogar Cuidando sus hijos, aunque no soy poeta No, 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 en su voz Gracias por ver el video.